Yo era un noob, solía perder, y me veo hoy con este poder, puedo llegar, puedo creer, soy Pikachu, soy Pikachu. Soy Pikachu Mike, 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 soy Pikachu. P 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 Yo soy Willy Perro, me quería presentar, soy el perro del perro, llamado Mike Crack, soy negro y juguetón, un poquito travieso, me echo pipí en el suelo, lo confieso. Y es que esto es lo más, vivir en esta casa, Mike me cuida mucho, todo el tiempo me abraza, quería conoceros porque quiero jugar con todos esos Mikeys que tiene el dueño Mike. Mikeys de corazón, Mikeys de corazón, me llamo Willy Perro y quiero daros mucho amor, Mikeys de corazón, Mikeys de corazón. He encontrado una familia que me va a cuidar, estaba en una caja, me querían abandonar, pero ahora soy feliz, jugando con juguetes, me paso el día durmiendo mientras Mike me besa y mece. Si quieres un consejo, jamás compres un perro, adóptanos pues el calor es nuestro sustento, de ser un infeliz a estar lo más contento, pues vivo con un chico que le gustan mis deseos, deseo estar tranquilo y aprender muchos trucos, deseo ser youtuber y estar la mar de cuco. Que vengan los compas, los quiero acariciar, pues todos son familia, los compas son lo más. Compas de corazón, compas de corazón, quiero ser perrotuber por favor. Compas de corazón, compas de corazón.